Uno sale de Venezuela obligado, no sale porque uno quiere, ¿no? Con ese sentimiento, Humberto Urdaneta salió de su tierra natal. El pasado 31 de julio dejó a su esposa en Venezuela, a sus padres y lo que era su vida hasta ese momento. Su travesía en ruta a Buenos Aires-Argentina inició en Turmero, Estado Aragua. Cada frontera era como un nuevo reto, ¿no? Como que pasar aquí. Le contó a la voz de América este venezolano a quien hemos seguido desde el momento en el que le habían negado su entrada a Ecuador el pasado 23 de agosto. Humberto, ¿qué pasó ahí con inmigración? Me están informando los oficiales de Ecuador que tengo que tener más de seis meses de vigencia para poder entrar. Y yo no voy a entrar, o sea, yo no me voy a quedar en Ecuador. Yo tengo mis papeles apostillados para Argentina y voy para Argentina. La implementación de un corredor humanitario, medida tomada por Ecuador en ese preciso instante, debido a la magnitud de la crisis por el número de venezolanos que rogaban por ese permiso, le permitió milagrosamente continuar su travesía. El corredor humanitario fue para mí una experiencia bien difícil, porque nos sentíamos así como un tipo de campos de concentración. En buses, sin aire acondicionado y con vigilancia por un sistema estricto de control de personas, habían sido abordados por las autoridades antes de llegar a Perú. De allí cruzó a Chile para ingresar tras más de una semana, al que se propuso como su destino final, Argentina. Gracias a Dios, un grupo de venezolanos que tenemos pasaporte, pudimos pasar Perú sin problemas y hasta llegar a Chile en mi caso. En un 208% ha aumentado este año el ingreso de venezolanos a ese país en comparación con el 2017, según las autoridades. A pesar del impacto de la crisis, Uta Neta asegura no hay conciencia real entre los países receptores de lo que vive a diario el pueblo venezolano. A muchos no se imaginan la situación que está viviendo Venezuela. Entonces cuando yo les cuento los problemas del transporte, que la gente se monta en camiones de plataforma, con barandas, en volteos, que no hay transporte, que no hay comida. Ellos quedan, muchos no tienen la noción de lo que está pasando en Venezuela. Es algo que me he dado cuenta desde que llegué aquí. Aunque agradece al país donde han renacido sus esperanzas y sueños, Humberto, como la mayoría de quienes han seguido sus pasos, saben que siempre será diferente vivir en una tierra foránea y lejos de los suyos. Es difícil pues ver que, sentir que uno está por fuera y que ellos quedan en esa situación de la que uno está huyendo. Está saliendo por eso, por evitarse esa situación y ver que ellos se quedan allá es bastante difícil, muy difícil. Celia Mendoza, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.